La verdad que nosotros nos preparamos a conciencia y nuestra meta es ir al nacional. Nosotros íbamos juego por juego y concientizamos y preparamos a los muchachos, física y mentalmente, para estos juegos. Sabíamos que veníamos con un compromiso muy fuerte. Felicidades a todos los que jugaron con nosotros, muy dignos jugadores, los felicito. Y eso engrandece al gran jugador. Y ahora ir al nacional con una medalla, ¿no? Profe, darle una medalla a Sinaloa en béisbol que tiene mucho tiempo que no... Claro, vamos a prepararnos más a conciencia todavía. Esa es la última meta que tenemos. Queremos que Sinaloa se levante como lo que es una potencia en béisbol. Tenemos, le debemos una medalla a Sinaloa y se la vamos a traer. ¿Hubo momentos, profe, que dudó? Estuvo pensando que si se quedó o no se le quedaba la victoria. Bueno, jamás dudé de los muchachos. De lo que sí no dudé, de que iba a ser un juego muy cerrado, muy peleado. Porque aquí ya hay muchos muchachos muy bien preparados. Están en la academia, tienen la escuela del béisbol. Aquí ya es un béisbol más abierto. Y mentalmente sí veníamos preparados con eso. Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!